Séptimo arte de lo que tú también formas parte, siempre, siempre con la colaboración de nuestro querido amigo y hermano Omar Patín, como le decimos nosotros, el patín del cine, que nos llega siempre cargado de noticias para llevarnos de la mano por el mundo del cinema. Tú sabes que yo quiero hacer una crítica. Bueno, primero déjame darte la bienvenida, Omar. Omar, bienvenido a tu segmento. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Contentísimo estar de nuevo con toda la audiencia de Impecables Radio. Señores, como cada miércoles para traerles todas estas informaciones interesantes de todo lo relativo al mundo del cine. Tú sabes que yo soy mercadólogo. Sí, claro, claro. Tú no crees que la cadena de cines Caribbean Cinema, que tiene entre la letra, entre las palabras Caribbean Cinema, tiene como una especie de cinta de esas que se usaban antes. De celuloide. De celuloide. No debería de renovar su logo porque ya el celuloide no es lo que representa el cine. Buena observación. Te la tiré dura ahí. Te la tiré dura ahí. Wow, profesor. Bueno, profesor, porque la mercadotecnia es actualizarse. Es como, por ejemplo, que una compañía de telecomunicaciones tenga el logo de un teléfono de disco. Por ejemplo. No puede ser. Ya, profesor. Un programa. Profesor, es un programa. Pero. Él me necesita. Profesor, la gente de almuerzo de negocio va a tener que ponerlo en nómina. Pero mira qué es lo que pasa. A ver. El celuloide fue el medio del cine, la representación del cine por muchísimos años. Sí. El cine digital apenas tiene un par de décadas, nada más. Sí, eso sí. Y se sigue realmente utilizando el celuloide en muchas películas. El mismo Christopher Nolan sigue utilizando el celuloide en muchas cosas. Ah, tú, yo no sabía ese dato. Christopher Nolan. Bueno, lo que es Tenet y la otra que él hizo, Dunkirk, fue rodada en celuloide en 70 milímetros en IMAX. Ok. Porque él es de los puristas, el mismo Tarantino. Tarantino no rueda en digital jamás. Es el psico rígido, Tarantino. No, no, ni las proyecta tampoco. No. Sus películas se proyectan en optical. Sí, sí. En análogo. O sea, que se sigue realmente utilizando incluso la... Pero quedan pocos ya, Omar. Quedan muy pocos. No, quedan pocos, pero por ejemplo, a diferencia de otras cosas, por ejemplo, las escuelas de cine grandes, importantes del país, le muestran, le enseñan a los estudiantes a trabajar el celuloide para que aprendan la artesanía de cómo trabajar el celuloide y aprendan el manejo de la luz, que es totalmente distinto en digital. O sea, que todavía el celuloide tiene mucha vigencia. Tiene mucha vigencia, tiene incidencia, además de todas las grandes obras que aún se conservan en celuloide. Ah, no, pues, en ese sentido... Aparte de que Papá Scorsese, que es uno de los grandes conservacionistas, es uno de los que está abogando y por él se han recatado muchísimas grandes obras, no solamente de Hollywood, de Estados Unidos, sino de Europa. Sí, pero Papá Scorsese ya firmó con Netflix. Sí, en digital, por un asunto de conveniencia. Pero si fuera por él, todo se firmara en celuloide. Bueno, bueno, pero ahí está, ahí está nuestra gente de Caribe en cinema, les regalamos esa apreciación. Esa apreciación. Sí, para que lo tengan presente. Que se adapten. Porque las nuevas... Las nuevas... Tendencias. Mira, te voy a poner... No solo tendencias, sino generaciones. Generaciones. Las nuevas generaciones no van a conocer ni a identificarse con el celuloide. Sin embargo, sin embargo, te voy a poner un ejemplo. A ver. En los juegos, en los juegos de adivinanza, cuando te ponen, cuando en un juego de adivinanza que tienes que adivinar por seña y se refiere a una película, cuando haces la seña de película, lamentablemente para los amigos radioescuchas, quizás no van a ver el gesto, pero cuando haces un gesto de una película, haces un gesto de una cámara y le das vuelta a la mano como una manigueta, señalando aún las cámaras de celuloide que se movían a manigueta, que son de inicios del siglo XX. Sí, sí es una forma. O sea, mira como... Pero también tiene otras formas. Sí, hay otras formas. Sí, pero si tú haces esto como se sostienen y ponen la mano fija como se sostienen las cámaras normales de celuloide de video, nadie le entiende. Sin embargo, si haces esto, entiendes inmediatamente que es película. Tú has tenido la oportunidad de ver los proyectores digitales actuales. O sea, tú has tenido la oportunidad. Son como los proyectores normales que vemos en oficina, la forma, quiero preguntarte. No, no, es un proyector que es digital, que tiene otro formato, sino con un lente, o sea, con un lente todavía mucho más potente. ¿Pero es la misma caja cuadrada? No, no es la misma caja, o sea, porque tiene otras dimensiones, porque tiene unos lentes ¿Tú crees que las palomitas de maíz pudieran ser un ícono importante para reemplazar el jodido coso del celuloide? Podría ser. Sobre todo porque tuviste la historia de las palomitas de maíz. Aquí hicimos la historia del cómula. En el principio del siglo XX, las palomitas salvaron al cine. Atención, Caribbean Cinema, le estamos regalando esa parte a ustedes. Aunque yo creo que el tema de las palomitas lo tiene otra marca, creo. No tiene otra marca, yo creo que sí. No, en sus combos creo que vende la marca. No, no, esa otra marca. Bueno, lo importante es que hay que estar atentos porque vienen nuevas generaciones que sabemos que no van a conectar con un celuloide porque ahora mismo lo que está es lo digital. O sea, es lo mismo que, por ejemplo, nosotros presentamos aquí el segmento con Metro Golding Mayor. Sin embargo, tú se lo pones eso dentro de quizá algunos 10 o 15 años a los centennials, qué sé yo, a la generación Z, y van a decir, no, el que yo conozco es el Tutum, que es de Netflix. O sea, que eso también puede ir renovándose. Es mi entender como mercadólogo. Hermano Omar, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cuáles son las informaciones, efemérides y todo lo que anda en el séptimo arte? Bien, pues vamos a empezar con las efemérides. Hoy es un día de varias efemérides. Un día como hoy cumple, nada más y nada menos, 79 años. ¿Quién, quién, quién? Robert Anthony De Niro Jr. Robert De Niro. Robert De Niro, mejor conocido como Robert De Niro, su nombre artístico, 79 años cumple en el día de hoy. 79 años. Sí, señor. Comparte cumpleaños una persona que, bueno, en la que ha trabajado en varias ocasiones, también cumpleaños Sean Penn. Bien. 62 años cumple. Oye. Estuvo a morir con Madonna. Sí, fue esposo de Madonna. Fue esposo de Madonna. Estuvo con Charlize Theron, me parece, ¿no? Charlize Theron, no estoy seguro. No estoy seguro. Oscar Winner, dos. Ey, dos Oscar Winner. Dos, mejor actor. No digas como director y tramoy... Sí, no, mejor actor. Mejor actor, los dos. Entonces, tú que lo mencionas, ahora están menopreciando a la tramoyita. No, no, no. Pero ve acá. Un abrazo a la tramoyita. Es que él no, él tiene coherencia. No, es que no lo conozco bien. ¿Qué más tenemos? No se ha bebido la pastilla hoy. Entonces, un día como hoy cumple 31 años. ¿Quién? Austin Butler, que recientemente lo vimos en la película Elvis, el biopic del director Baz Luhrmann. Sí. Hoy cumple años también, 53 años, Donnie Wahlberg, hermano de Mark Wahlberg. Bien. También conocido por, bueno, varias películas. Sobre todo, tuvo una gran participación en la serie Band of Brothers, fantástica del 2001. Y un día como hoy, hace 62 años, se estrenó un clásico del cine, La Máquina del Tiempo, basada en la célebre novela de H.G. Wells. De Herbert George Wells. Sí, señor. Hace 62 años, un día como hoy, se estrenó. Vamos a pasar a la, hablando de películas clásicas, la recomendación clásica de esta semana. Señores, se trata de una película del 2014, protagonizada por el célebre y muy querido Benedict Cumberbatch. Se trata de la película The Imitation Game. Excelente película. El juego de imitaciones. Se trata, está ubicada en la Segunda Guerra Mundial. El personaje de Alan, el que interpreta Cumberbatch es Alan Turing, que fue un personaje real. Es un matemático británico y fue uno de los encargados de trabajar un proyecto secreto, encargado de descifrar los códigos secretos que utilizaban el ejército alemán a través de una máquina que se llamaba The Enigma, el Enigma, que es donde pasaban los códigos secretos, donde pasaban diferentes mensajes. Y este matemático, Alan Turing, pues a través de la computación creó una máquina para descifrar un código dificilísimo y poder descifrar los mensajes secretos de ubicaciones de ejércitos y demás. La película es interesantísima. Muy buena. Ganó varios premios. Está en Netflix y pueden disfrutarla porque es una fantástica actuación, sobre todo porque cuenta la historia personal de este personaje histórico, Alan Turing, y su condición social en ese momento. Lo voy a dar hasta ahí porque es muy, muy interesante. Está en Netflix. Es así. Y Benedict Cumberbatch, que de verdad es probado, calidad probada. Sí, señor. Demasiado trayectoria. Y no, y es un excelente actor, ha sabido desdoblarse. Los que no han visto películas también con Black Mask, con Johnny Depp. Con Johnny Depp, sí. A propósito también, basado en una historia real, es fantástica. Vamos a pasar a las noticias. A propósito de Johnny Depp. Ay, sí. Tenemos una nueva noticia. Hay dos noticias, bueno, tenemos dos noticias que tienen que ver con Johnny Depp y con Amber Heard, pero no relacionadas entre sí, ni al caso. Ni al caso, mejor todavía. Bueno, resulta ser que Johnny Depp, después de 25 años, vuelve al puesto de director. Ay, sí. Se va a embarcar como director después de 25 años y va a dirigir un largometraje biográfico basado, que se va a llamar Modigliani. Se va a centrar en el aspecto del pintor y artista plástico Amadeo Modigliani. Después de 25 años. La última película fue, se llamó The Brave en 1997. Y va a contar aquí con la participación de Al Pacino como productor. ¿Productor Alfredo Pacino? Alfredo Pacino. Alfredo James Pacino. Ah, sí. Segundo nombre. Y Barry Navidi va a ser como productor. Todavía no se ha confirmado si Al Pacino va a participar como actor, pero va a estar como productor. La película, habían trabajado también anteriormente en el Mercader de Venecia. Está basado en la obra de Dennis McIntyre, adaptada a la pantalla por Jerry y Mary Kromelowski. La película va a contar la historia del pintor en París de 1916. O sea, que es una película de época. El cual fue considerado por mucho tiempo un pintor que fue un fracaso comercial y crítico. Y solamente hasta después de su muerte fue que entonces se apreció su obra. O sea, que esto es algo que más adelante daremos más información. Pero viene ahí algo muy, muy interesante. Imagínense, con Johnny Depp en la dirección y Al Pacino en la producción. Sí, señor. Bueno, y en Netflix, a partir del próximo 9 de septiembre, va a estar disponible una serie que se llama Narco Saints o Narcosantos, que fue filmada totalmente en nuestro país. ¿Aquí en República Dominicana? Sí, señor. Y cuenta con uno de los protagonistas, llamado el coreano Park Hai Su, que fue uno de los protagonistas del Juego del Calamar. Sí. Es una serie precisamente donde un empresario civil que no tiene más remedio que cooperar con una operación secreta del Servicio Nacional de Inteligencia para arrestar a un narcotranficante coreano que ha tomado el control de Surinam en América del Sur. Y fue rodado esto en nuestro país, contando con un cruz dominicano de más de 120 personas. Cruz dominicano en nuestro país. Y a partir del 9 de septiembre va a estar disponible en Netflix. O sea, que estén atentos porque siguen las producciones en nuestro país. Excelente dato. Y vámonos con Amber Heard. ¿Qué pasó con Amber Heard? Pues resulta ser, ya hemos comentado, que bueno, después del juicio sabemos que quedó un dinero pendiente que Amber Heard le tiene que pagar. Y resulta ser que ahí se ha dado a conocer una noticia de que hay una compañía que ha querido ayudar a Amber Heard a pagar esa deuda que ella tiene con Johnny Depp. Y le ha hecho una oferta de unos 9, casi 10 millones a cambio de hacer una película porno. Mamma mía. Hay gente así. No hay por diligencia que la que no sea. Exactamente. La gente que tiene unos cuartos de igualdad. La gente tira a ver si pega. Y mira, y mira. Se trata de la compañía Zen Models que ha querido aprovechar todo esto y hacer una proposición que en otras circunstancias nunca se hubiera formulado. Pero dicho en buen dominicano, muchachos, vamos a ayudarte con eso. Mira, hay este dinerito para que tú salgas de ese problema y otras cosas. Pero por supuesto no ha habido ninguna respuesta de parte de los representantes de Amber Heard. Y dudo que lo haya. Pero, señores, hay todo. Y si le doblan la apuesta. Mira, vamos a 16 millones de dólares. La necesidad tiene cara de reje. Mira, algo también que hablábamos sobre Johnny Depp para quedarnos en esa familia. Es que también a Disney Plus llega la película Ed Wood sobre el cineasta que, de acuerdo a lo que tengo entendido, vivió una vida muy tortuosa. Era un personaje, Ed Wood era un personaje muy él, muy psicorrígido y él. Y como que nunca vio el éxito en Hollywood. Y ahí narra, de acuerdo a lo que pude leer en los cortos, como Tim Burton, que es quien hace la película ahora, Tim Burton, que es quien hace la película ahora, vuelve a contratar a Johnny Depp, que es su musa, todos lo sabemos, para hacer esa película. ¿Qué tú opinas de esa película? Sí, es una película de finales de los años 90. Es muy interesante porque narra la historia. De hecho, sí, este director fue uno de los directores, es catalogado uno de los peores directores de Hollywood en el sentido de que él hacía películas lo que se llama las B-movies. Las B-movies eran de segunda categoría o categoría B, que generalmente tenían temas de terror, temas de monstruos y ese tipo de cosas no tenían ciertas series. Sin embargo, este director es una persona que tenía, él era muy un fan de las películas de Hollywood y quería hacer, no estudió cine, pero quiso embarcarse en hacer películas y ayudó a, vamos a decir, resucitar los últimos años de la carrera del famoso actor de las películas de terror, Bela Lugosi, que fue conocido en los años 40 por encarnar el papel de Drácula. De Drácula, sí. Entonces, él resucitó, vamos a decir, hasta cierto punto la carrera de este actor, Bela Lugosi, que ya no estaba casi trabajando, y logró incorporarlo a varias películas. Y esta película que hizo Tim Burton con Johnny Depp, encarnando a Ed Wood, está también Martin Landau, que hace el papel de Bela Lugosi, por el cual ganó un Oscar por esa interpretación. Narra esos eventos y es realmente muy interesante. O sea, la película, lo recomiendo, Johnny Depp hace un excelente papel. ¿Es a blanco y negro la película? Es a blanco y negro la película. Mamma mía. Es a blanco y negro. ¿Qué más tenemos en Séptimo Arte, hermano Omar? Bueno, una noticia que es muy lamentable, pues, hablar del fallecimiento de la actriz Ann Hage, que el pasado 5 de agosto, pues, tuvo un accidente terrible. Sí. Un accidente automovilístico se estrelló contra una casa y esto produjo una lesión severa que le produjo un estado de coma y tuvo varios días y una grave lesión. Y el próximo 12, el pasado 12 de agosto, pues, la familia decidió, pues, después de los veredictos de los médicos, que no iba a haber ninguna recuperación y decidieron, pues, desconectarla de la máquina que la estaba sosteniendo en coma porque ya no había actividad cerebral. Ann Hage, precisamente, había trabajado con Johnny Depp en la película Donnie Brasco, con Harrison Ford en la película... ¿No podían esperar un mes más o dos meses más? Bueno, parece que el veredicto de los médicos era ya fatal, realmente. Había trabajado con Harrison Ford en Six Days and Six Nights, en Walk the Dog y Volcano. Realmente, es muy lamentable porque era joven, apenas tenía cincuenta y... Creo que cincuenta y tres. Sí, cincuenta y tres años, sí. Sí, señor. A propósito de noticias de la... perdón, de la academia, a casi cincuenta años, en los... la premiación de los Oscars del año setenta y tres, cuando Marlon Brando ganó el Oscar como Mejor Actor por El Padrino, quien subió a recibir el premio fue una actriz que también era nativoamericana, que se llamaba Sachin Littlefeather, o Sachin Pluma pequeña. En ese momento, Roger Moore le estaba entregando el premio, había anunciado el premio, le había entregado, y ella subió y rechazó el premio. Marlon Brando no asistió y de parte de Marlon Brando rechazó el premio diciendo que no lo aceptaba por el trato que le daba Hollywood a todos los nativos americanos. Sí. Recibió una cantidad de abucheos y bueno, y toda ella, que esta persona, que también era actriz, bueno, su carrera se vio muy, muy afectada por todo Hollywood, y resulta ser que ahora, casi cincuenta años después, la academia de Hollywood ha emitido una disculpa y en un nuevo museo va a incluir una aparición, una figura de ella, y en un breve discurso, casi cincuenta años después, el presidente dijo que el abuso que soportó es algo que fue desproporcionado y extendió su disculpa y ha incorporado una exposición de los nativos americanos en el nuevo museo de la academia de los Oscars. Excelente. O sea, casi cincuenta años después, pero bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. ¿Cuáles son los estrenos para terminar, hermano Mar? Mañana se estrena Al Arido, es un nuevo drama en nuestro país, y No digas mi nombre, que recientemente es una colaboración con nuestro país, otro drama también de tratas de mujeres y de intercambios sexuales. En nuestro país se estrena mañana estas dos películas, dos dramas interesantes. Excelente. Bueno, pues Robertico, por favor. ¿Dónde te puede encontrar nuestra audiencia Omar Patín para continuar con la conversación de Séptimo Arte? Bueno, en todas las redes sociales, en Instagram Omar N. Patín, en Facebook El Patín del Cine, en Twitter Omar Patín y en la plataforma de YouTube, los usuarios de Patinovsky y Producción de Sonpex. Ahí estamos subiendo contenido constantemente, ahí pueden hacernos sus preguntas o pedirnos recomendaciones de todo lo referente al mundo del cine. Bueno, hasta aquí Séptimo Arte, de lo que tú también formas parte.